¡Aplausos! No, pero fíjate que yo he pensado morirme y morirme como que en una playita, como que uno escoge el lugar así bien padre, ¿no? En una playa ya viejo con los nietos. Sí, imagínate así. Con nietos. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Joder, abuelo! Ya se murió ahí sentado, ¿no? En el sol, se chicharró. No, pero... Sí, gracias, como... A mí me gustaría morirme así. ¿Te gustaría vivir mucho o no? No, sí. ¿Sí? Sí, a mí sí. Sí, porque me gusta vivir. Me encanta la vida. La vida es muy bonita. Son cuatro días, ¿eh? Pasan muy rápido. Sobre todo si no la aprovechas, tienes que vivirla. ¿Qué es lo que dices? Sí. Lo grueso que dices es... ¡Vaya, pesa! Es... Abre los ojos y de repente el sobrino que había nacido, ¡pum! Ya tiene 15 años. No, pero ¿sabes qué pasa? Hay una cosa muy importante en esta vida. Y es que pasan muy... Los años pasan muy de presa. Hay un dicho que siempre, ¿y qué dirán de mí si hago? Y sí, y el qué dirá, ¿no? Y el señor es la verdad. Y además es una estupidez porque nacemos libres y tenemos derecho a vivir la vida como nosotros queramos, siempre y cuando no hagamos daño a los terceros. Exactamente. ¿No? Para mí es eso vivir. Hacer lo que dicta mi corazón. Claro. Y me gusta vivir. Me gusta vivir muy feliz con mi vida. Ahorita que estás tocando ese punto, vaya, yo leí cuando las reseñas de las entrevistas y de la rueda de prensa que de repente pasas el video, abriste la conferencia de prensa con el video, ese video tan sonado que sí, sí, que se dan un beso, que no, que son una pareja de homosexuales por acá y acá. Entonces de repente... Eso es lo único que han visto y realmente tiene un peso más grande ese video. Y de repente sacaba el video y empezaron a hacerte las preguntas de que sí, tú qué onda y tú tal. Y yo creo que acabas de decir algo que es la clave del respeto entre todos. Es tú vives la vida como tú quieras, mientras no me ha dado daño a mí. Pero hay una frase que lo decimos muy bien. La no discriminación empieza por la no discriminación. Eso es vital en la vida. No somos nadie para criticar a nadie porque no somos perfectos. Claro. Y es muy importante respetar al prójimo, sobre todo respetar a ti mismo porque eso te ayuda también a respetar al prójimo. Pero de repente se levantan muchos dedos inquisidores, ¿no? De yo, 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 y de repente te hacen vivir como en otro siglo, ¿no? El hombre que levanta el dedo y el que habla más del prójimo es el primero. Es como, no quiero tanto que hacer referencias, pero es como la persona que se pasa el día predicando. Después no hace nada de lo que predica. Incluso es peor. Claro. ¿No? Es importante saber eso. Yo con mi música siempre intento concienciar a la gente de eso. Sobre todo porque es una persona muy libre. Me encanta vivir la vida. Me encanta ver al prójimo feliz. Me llena de satisfacción. Me encanta verlo y su vida como él quiere. Es una pena una persona que se levante por la mañana, se mira al espejo y darse cuenta de que ha perdido toda una vida por el que tiran. Claro. Y hablamos de, hablamos de, de la homofobia, hablamos de la discriminación fascista, racial, el elitismo, es decir, estamos hablando de todo el clasismo, estamos hablando de todo lo que infiere a la palabra discriminación. Y eso es lo que representa sobrevivir. Sobreviviré va a conocer la mujer de hoy. Una mujer autosuficiente, una mujer libre, sin tabúes, con muchísimo coraje y muy valiente, que narra la vida desde el punto de vista suyo. ¿No? Y poco a poco ves que ella se va transformando, se va liberando. Pues yo espero que mi mujer esté en la casa después de lo que oyó. El queso de autosuficientes, sí. ¿A ver qué, Palomita? Sí, sí. Es importante. Pueda llegarle una nota. Vaya, Dios. La autosuficiencia de verdad es muy importante en esta vida. Claro. A mí, a mí me da mucho gusto estar contigo porque transmites que eres una persona feliz. ¿Te gusta? A mí me gusta. La vida. La exprimes la vida. Yo sé. Sí. Me gusta. Es que, ¿para qué estamos aquí si no? Tenemos tantos, nos estamos rodeados de cosas tan bellas. Y aparte de ser humano es muy desgraciado, en el buen sentido de la palabra. Porque para apreciar la vida que tenemos, tenemos que ver la vida del vecino que a lo mejor es peor. Sí. Y qué horrible, te la pasas comparando y de repente desgraciadamente lo que comparas es un mundo material nada más. Es que lo que encierra todo, 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 lo que encierra todo en la vida, toda clase de discriminación, yo creo que la mayoría de discriminación está todo encerrado en lo que es la material. Claro. Y te pidas en tu vecino, se acaba de comprar un auto nuevo y se inscribieron en un club nuevo y entonces de repente todo va ligado a eso. Lo más bonito en esta vida es llegar a tu casa, después de haber estado, yo qué sé, en mi casa a lo mejor dos o tres meses fuera y encontrarte una persona a la que puedes contarle lo que quieras. Y que te digas a casa y decirle, pues mira, ¿sabes qué? Te voy a contar esto porque eres mi mejor amigo. Yo creo que en la vida eso es lo más bonito y es lo más íntegro. Y lo que acabas de decir es cierto, que ladren los perros, Sancho, es señal de que andamos. Entonces siempre hay que arriesgarse a hacer las cosas para que no las hagan otros. Sí. Y este musical de lo que se arriesga esta mujer a hacer se llama Sola, que es el éxito de tu primer disco, ¿vale? Vamos a hacerla, vamos a cantarla, vamos a animarnos un poco. A la, a la, a la. Venga, a la. Y nosotros seguimos aquí en otro rollo con Mónica Naranjo. Adelante, catalana, hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.